Ella es Eva Soler. Su marido lleva años engañándola. ¿Cómo pude darte dos hijas? Mi amor, tenemos una familia. No la podemos perder. Su mejor amiga también. Yo a Eva la odio. Y eso es una sentencia. Y este es solo el principio de su historia. Quiero volver a empezar yo sola. Eva la Trailera. Gran estreno. Martes 26 de enero. Por Telemundo. Edith González regresa a Telemundo como Eva la Trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.